¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Don Mooney, futboleando con los cracks. No quiero empezar este programa sin antes recordarles que nos siguen en todas las redes sociales, aquí están apareciendo abajo, que se suscriban en YouTube y que activen su campanita. Recuerden que para que Don Mooney siga activo, nos tienen que seguir en redes sociales y obviamente que nos tienen que compartir. Agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales, agradecerle a Maristos Natal. Maristos Natal, ubicados en Avenida Tatabasco, número 362, Colonia Vasco de Quiroga, pedidos al 44, 32, 16, 95, 42. Maristos Natal, de ahí donde está la entrada a la Facultad de Derecho, cuadrita y media hacia abajo, como a la gasolinera de Coza Rica, ahí está Maristos Natal. La promoción ustedes ya la conocen, 10% de descuento en el total de su consumo, obviamente le tiene que decir al buen Felipe Pau, que lo vieron aquí en Don Mooney, futboleando con los cracks. Agradecerle también a nuestro patrocinador oficial, Cristian García Ortodoncia, o como ya lo conocemos todos, el ortodoncista de los cracks. Cristian García Ortodoncia, ubicados en Avenida Morelos Norte, número 716, Colonia Centro, subiendo del Pípila hacia el Templo del Carmen, unas cuadritas arriba, está la entrada a un estacionamiento de un supermercado muy famoso, ahí enfrente, contra esquina, ahí está Cristian García Ortodoncia. Citas al 44, 37, 19, 38, 62 o al 44, 32, 27, 00, 06. Encuéntralos en Facebook y en Instagram, como Cristian García Ortodoncia. La promoción, ustedes ya la conocen, 10% de descuento en cualquiera de sus paquetes de cuidado dental, obviamente le tienen que decir a Don Cris que lo vieron aquí, en Don Mooney, futboleando con los cracks. Agradecerle también a Bels for Eventos Deportivos, listos para promover importantes eventos deportivos e impulsar el talento del barrio. Torneos varoniles, femeniles, infantiles, veteranos, contáctalos al 44, 32, 01, 10, 90 o en Facebook como Bels for Morelia. Bels for Eventos Deportivos, los promotores del barrio. Y también agradecerle a nuestro patrocinador oficial, FH5, la nueva marca de ropa casual en Morelia. Ponlos, bermudas, chamadas, checa sus catálogos digitales en Facebook como FH5 o en Instagram como arroba FH5 Sport o pídeselos al WhatsApp 44, 36, 20, 04, 84 y recuerda, con el código Hashtag, lo vi en Don Mooney, te harán un 10% de descuenta en cualquiera de sus prendas y en cualquier pedido. Recuerda, FH5, el placer de vestir bien. También agradecerle a nuestro patrocinador oficial, Jugos Licuados y Tortas Carrillo, ubicados en Calle Galeana, número 661, esquina por Manuel Muñiz. Torta, sándwich, cóctel de frutas, jugos, pedidos al 44, 32, 05, 00, 50. Encuéntralos en Facebook como Jugos Licuados y Tortas Carrillo. Y recuerda, lo rico, sano y rápido desde 1988. Y también agradecerle a nuestro más reciente patrocinador oficial, Raspados, la playita Topping, ubicados en Avenida Universidad, número 1257, Colonia Vallequieto, frente al templo de Villa Universidad. Ahí están, ya saben, raspados, hechos a base de pulpa natural y venta de mieles para frutas naturales, para tus bebidas preparadas. Haz tus pedidos o contrátalos también para eventos al WhatsApp 44, 33, 96, 02, 33. O encuéntralos en Facebook como La Playita Topping. Y recuerda, con el hashtag Lo Viven Don Muni, te hacen un 10% de descuento en cualquiera de tus pedidos. Y bueno, cracks, pues rapidísimo nada más, antes de presentarnos a nuestra crack del día de hoy, bueno, pues ya estamos en el tercer programa de octubre dedicado al fútbol femenil. Octubre femenil lo llamamos así y ya estamos en la tercera historia aquí en Futboleando con los Cracks y la crack que está con nosotros el día de hoy. La verdad es que crack de cracks porque cada que viene una mujer, las mujeres que han venido y se han sentado aquí, siempre la han mencionado y la verdad es que ya queríamos que estuviera con nosotros cuando la contactamos, fue bastante sencillo ponernos de acuerdo, siempre he dicho cuando alguien tiene voluntad de querer hacer algo, bueno, busca la manera de hacerlo, ¿no? Y la verdad es que fue muy sencillo contactarla, es muy sencillo también que ella estuviera aquí porque la verdad ya teníamos nosotros muchas ganas de tenerla y ustedes, chingo de ganas de verla. Con nosotros el día de hoy se encuentra... Jennifer Páramo Mascote, nacida el 21 de septiembre del 2000 en Cuitseo, Michoacán. Es hija de Marta Mascote y Manuel Páramo y es la segunda de cinco hermanos. De niña le gustaban jugar muchos deportes que involucraran pelotas, béisbol, voleibol, basquetbol y fútbol. Fue fanática de Ronaldinho y hoy en día admira a Lionel Messi. Su frase favorita es... A Páramo le gustaría que la recordaran como una persona buena onda, tranquila, que saludaba a todos, risueña y que amaba el fútbol. Páramo, bienvenida a Don Muni y muchas gracias por aceptarnos la invitación. Don Muni, al contrario, muchas gracias a ti por invitarme. Siempre veo tus videos y si alguna vez pensé, a ver si me invite. Ah, como no, Dios, invitarme, la verdad es que nos han hablado muy bien de ti, te soy sincero, no he tenido el gusto de verte jugar. También es cierto y lo voy a reconocer, ya lo reconocí en un clip pasado hace algunas semanas, ya lo he dicho en algunas ocasiones, he cometido yo el error personalmente y yo como cabeza de producción también he cometido el error de no empujar un poco a la producción a que se arrime también más a los juegos de femenil y yo personalmente he cometido el error de no ir tanto a los juegos de femenil. Las he escuchado, me han hablado de ustedes, siempre los nombres se me quedan grabados, pero he cometido el error de no estar presente para verlas y realmente saber si son casos o no, ¿verdad? Sí. Y la realidad, como lo comentaba en el clip pasado, Páramo, lo comentaba, híjole, ya vi jugar algunas y wow, o sea, me tocó ver jugar a Paula Cortés, me tocó ver jugar a Charmín, me tocó ver jugar a Mowgli, wow, o sea, de verdad, me quedé impresionado y por algo, yo creo que por algo las mencionan tanto, entonces pronto me va a tocar verte jugar a ti, Páramo, vas a ver que voy a darme una vuelta un día que les toque jugar y vamos a ver porque han mencionado mucho a Páramo. Yo espero, yo espero porque pues ya más o menos mes y medio se nos viene final en el Azteca, entonces semifinales y semifinales, esperemos llegar y esperemos verte por ahí. Que vamos a platicar de eso ahorita también porque hicimos un compromiso. Antes de iniciar tu historia y la plática contigo, Páramo, te invitamos, además de que la playita topping nos mandó, obviamente raspados, te mandó uno de fresa para ti, a mí me mandó el mi favorito, gracias a Carmina y a Nayeli, mi favorito el de coco, además del raspado, te invitamos algo de tomar, un agua, un refresco negro, un refresco de color, ¿a qué te invitamos? Un refresco negro sería. Un refresco negro, claro que sí, y aprovecho rapidísimo para agradecerle por supuesto a FH5 por vestirnos como cada ocho días, agradecerle a la playita topping por mandarnos nuestros raspados cada ocho días y por supuesto también agradecerle de nuevo a FH5 que me dijo, va a ir Páramo contigo, por favor hazle llegar una gorra de parte de nosotros y esto es de parte de FH5. Muchas gracias, muchas gracias FH5. Gracias y saludos a la banda de FH5. Páramo, la primera pregunta aquí en Don Mooney es obligada y la pregunta obligada es, ok, la banda te conoce así como Páramo, afuera de cámaras yo te pregunté, oye, Jennifer o Páramo me dijiste, Páramo, o sea, la banda te conoce y te ubica mucho por tu apellido, ¿no? Páramo, 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 Páramo. Sí. Pero aparte de Páramo, ¿tienes algún mote, algún sobrenombre, en tu infancia te conocieron de alguna u otra manera, en el ambiente futbolero te conocen de alguna u otra manera, que no sea tu apellido, ¿tienes algún sobrenombre? No, 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 cuando empecé a jugar fútbol y que decían como, tu playera, ¿qué le ponemos y así? Empecé como, Jenny. Ok. Pero ya después como que me gustó más Páramo y Páramo. ¿Dónde te empezaron a decir Páramo? En la secundaria. En la secundaria, ¿por qué? Los maestros, como para dirigirse como para el alumno. Ajá. Pienso como había varias personas que se llamaban Jenny o así. Ajá. Entonces Páramo, Scute o así como para diferenciar. Ok. Pero entonces, ¿no, nunca fue nada relacionado con el fútbol? En la calle, en la colonia, en el barrio, ¿nunca hubo un mote? No, no. Jenny, de hecho, en mi pueblo, en mi rancho, Jenny. Ok. Jenny, o sea, o era Jenny o era Páramo, pero nunca... Nunca hubo un sobrenombre, ¿no? Un sobrenombre, no. Y es que les digo que, fíjense, no es que sea yo, este, cizayoso ni nada, pero es que les digo a los demás cracks que han venido, les digo, oye, es que cuando hacen el once de al, las mencionan con el nombre completo, ¿no? Fulanita de tal, ¿no? Y fulanita de tal, y fulanita de tal, ¿no? Les digo, achinga, que dentro de la cancha, así se hablan, ¿no? O sea, los motes, ¿dónde quedan, no? O sea, pero son muy pocas a las que he visto o he escuchado que les hablan por algún sobrenombre, no son pocas, ¿no? O sea, sí, es muy poco, es muy poco, al contrario, yo creo que en el fútbol, en las canchas te hablan como, hey, güey, tú, y a todo mundo, o perro, tú, o corre, lo que sea, así, no tienes algo en específico porque me puedes decir, güey, a mí, güey, a la china, güey, así, no. Pero no, no, no hay un sobrenombre. Y cuando hablan de un tercero, hablan por su nombre, ¿no? En las, en las, este, en las pláticas que he tenido con las cracks, mujeres, y yo he notado que, que son muy pocas las que, las que tienen sobrenombre, pero bueno, aclarado el punto, entonces, páramo, ¿no? A ver, aquí, ya, vamos a, vamos a llevarlo y aquí le seguimos, que no va a ser, que no va a ser igual, ¿verdad? Porque ahora que venga, que ya está agendada para la próxima semana, ya está agendada Gabriela Soriano, que así no, Gabriela Soriano, no, 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 ya la bautizamos, ya la vieron en el clip, le pusimos la pioja y aquí le vamos a decir la pioja, así es que, Gabriela Soriano, no, hombre, que me equivoco. ¿Por qué? Estábamos haciendo el clip y ya cuando dije, bueno, pues, les aviso que las tantas, las tantas semanas, ya va a salir la historia de Gabriela Soriana, que le digo, dame, nos todos ya empezaron a hablar, Gabriela Soriana, güey, pues ahí haces el mandado, que chido, y el problema es que ya no lo pude corregir, más, entonces, la pioja, para no meterme en detalles de ir a hacer el mandado a cualquiera de las tiendas, ¿no? Está bien. Pablo, este, ahora sí ya para irnos metiendo de manera formal un poquito en tu historia y más seria, ¿no? Sí, sí. Este, ¿dónde empieza, eh, Jennifer, la niña, dónde empieza a tener el gusto por el balón? ¿Dónde empiezas a jugar fútbol? ¿Dónde te empiezan a hacer ese gusto por el fútbol? En la casa, en la casa con mi familia, un poco en contexto, en mi casa somos cinco hijos, cuatro hombres y yo, soy de las mayores, pero son, un hermano es mayor que yo por un año y el otro es menor que yo por dos años, entonces, yo tenía seis años, uno cuatro y otro siete, ellos fueron mi convivencia, si quería jugar, tenía que ser con ellos o sola, entonces, este, pues ellos siempre con algún balón, ya fuera fútbol, básquetbol, este, incluso béisbol, o sea, se llegaba a jugar y pues ahí, ahí fueron. Pero siempre pegaba a los deportes. Siempre. Y, y empieza a gustarte, bueno, los deportes, me queda claro por la convivencia con tus hermanos, pero dijiste, soy de un rancho, ¿de dónde eres? Cuamio, es un rancho, está como una hora de aquí de Morelia. Cuamio, pero ¿por qué rongo? Cuitxel, vino para Morelia. Ok, Cuitxel, pasé Cuitxel, unos diez minutos pasando Cuitxel. ¿Es todavía Michoacán o ya es Guanajuato? No, Michoacán. Todavía, o sea, los límites. Sí, los límites. Cuamio, fíjate que nunca lo he escuchado y yo de repente voy mucho para que yo rumbo. Ok, Cuamio, este, eres de ahí y era un pueblo pequeño. Sí, es un pueblo pequeño. ¿Convivías mucho con gente del pueblo a los momentos de acabar o solamente eran tus hermanos? Con los amigos de mis hermanos. ¿Con los amigos de tus hermanos? Porque yo tenía también como amigas, pero eran un poco más orientadas a deportes, no deportes, a otros juegos. Cualquier otra cosa menos los deportes. ¿Y a ti te gustaban los deportes? A mí me gustaban los deportes, entonces usualmente mi convivencia eran con sus amigas. Ok. ¿Y cuál es el deporte en ese momento o en la convivencia con tus hermanos, cuál es el deporte que más se jugaba? El fútbol. Yo creo que como aquí en México siento que el fútbol es el deporte que más se llegaba a jugar porque llegábamos a jugar, incluso voleibol, béisbol, básquetbol en la casa. Incluso mi mamá, mis tías, una tía que es como la tía más apegada, hermana de mi mamá, es como mi mamá. Con su familia y mi familia hacíamos como equipillos y ya llegaban como más amigos de mis hermanos o de mis primos. Y ya hacíamos un, te digo, fútbol, rectas, béisbol también rectas o boli o lo que sea. Pero sí, deporte y el fútbol era lo que más se jugaba. Lo que más se jugaba. ¿Y cuál es ahora sí ya más formalmente, o sea, fuera del barrio, de la calle, del pueblo, de la convivencia con tus hermanos? ¿Dónde es donde empieza ya a llamarte la atención de manera formal? O sea, ya a tener un equipito de manera formal. ¿Dónde empiezas a jugar? En la secundaria, pero yo empecé a jugar justo ahí. En la secundaria no jugaba fuera. Yo, mi primer equipo en alguna liga externa de alguna escuela fue hasta la preparatoria. ¿Hasta la prepa? 15 años. O sea, empiezas a jugar en la secu con el equipo de la secundaria. ¿Qué era soccer rápido? No, soccer. ¿O qué? Soccer se... Porque había como que un torneo cada año, había como que un torneo de secundaria, sí. Ok, sí. Un equipo, se entrenaba, se jugaba y ya de ahí pasaba el torneo, no se jugaba hasta el siguiente año. Ok, y antes de caer a tu primer equipo formal, ahí en la secu, ¿de qué empiezas a jugar? De Conte, ¿sí? De Conte, o sea, ¿por qué? ¿Te pusieron? ¿Tú le dijiste yo quiero jugar ahí o por qué? Pues es muy buena pregunta. Yo creo que porque yo dije, porque... Me gustaba mucho tener el balón y siento yo que los de la Conte están todo. Pues baja, sube, distribuye. Entonces, yo creo que fui yo. Ok, y en ese momento, ¿eras de las que más sabía con el balón? Ahí en la secundaria, pues sí, se puede decir que sí, como que tenía un poquito más de noción. Gracias a que lo practiqué desde niña. Va, llegas a la prepa y en la prepa dices, mi primer equipo formal. ¿Quién fue tu primer equipo formal? Del mismo pueblo, de Cuitseo. Llego a la prepa y también pues entro al equipo de la prepa. Y ya para esto había una chava un año mayor que yo. Ok. Que ya jugaba en el equipo de la prepa, se llama Aurora. Este que todavía me dice dupla porque nos acoplamos muy bien. Ok. O sea, ¿sigues teniendo contacto con ella? Mándale un saludo porque va a ver. Aurora, dupla. Dupla. Entonces, ella es la que me invita, jugamos en el equipo de la prepa y es la que me invita al equipo externo. Ok. ¿Y a dónde te invita? Ahí en Cuitseo hay una liga que se jugaba los domingos por la tarde. Ahí me invita el equipo, lo traía una chava que se llama Lili, Lili Izquierdo. Me invita a jugar con ella. No me acuerdo cómo estuvo o si entré yo de cachirú o qué, porque me acuerdo que solo era un partido, como que el que ganó, ganó dinero, ganó esto y lo otro. Nosotros perdimos, no ganamos. Pero me acuerdo que ese primer juego que jugué yo con un equipo externo. Ok. Fui y pues esta chava que te digo Lili Izquierdo me dejó en la banca. Ok. Y yo dije, pues claro, o sea, no voy a llegar a jugar. Entonces pasó el primer tiempo y pues yo seguí en la banca, ¿no? Y me dice esta chava Aurora, me dice, dile que te meta. Y entonces yo voy y le digo que si me metes, ¿no? Claro que si vas tú a decirle a un entrenador, méteme, pues se va a enojar. No, no a enojar, pero a lo mejor va a decir, pues tienes tú. Qué pedo, ¿no? Entonces sí me dijo, me acuerdo muy claro, porque ahorita estoy en, tengo un muy buen contacto con ella. Ok. Entonces platicamos seguido y me dice como, pues yo así dije, tú qué pedo. Y me acuerdo que me dijo, yo te voy a meter cuando yo decida que te meta. O sea, ella en su papel le detenó. Y yo dije, ya no quiero jugar nunca más, ya me voy. No, ya después me, esta chava Aurora se le acerque y le dice, no, pues métela. O sea, ya eran, faltaban como 10 minutos y ya era toda triste, ¿no? Ella me mete, me dice, te vi jugar, dice, y sí me llamaste mucho la atención. Ok. Me arrepentí muchísimo de no haberte metido. Y te mete, ¿de qué te mete? De Conte también. De Conte, o sea, ya venía el tema de... Sí, de la Conte. De la Conte, ¿verdad? Aurora también juega en la Conte, entonces jugábamos las dos. ¿Y qué eras en ese momento? ¿La cinco, la recuperadora o la talentosa que repartía? La que repartía. La que repartía. Aurora es la que hacía el trabajo sucio. Sí, 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 entonces te digo, me mete ahí y ya, pues en una jugada, he tenido a veces mucha suerte que en una jugada meto, como que agarro de la media, me acuerdo, como que se la paso a Aurora y como que me la regresa, tengo, siempre me ha gustado correr, también en atletismo me gustaba correr, entonces tenía esa carrerita, entonces me la manda, corro y meto un gol, entonces ya me dice, me dice Lilia cuando salí, me arrepiento de no haberte metido. Y yo, no te preocupes también, o sea, ¿qué me dice? ¡Felicidades! No, pues ya, arrepentirse a su casa, o sea, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto Lilia, no, no es cierto, ¿cómo crees? No, me, pues ya, ahí seguí jugando con ellas ya, porque te digo, ¿te acuerdas cómo se llamaba el equipo? ¿Mi equipo? No, no, después el siguiente torneo se llamó Juventus, pero en ese momento. Ok, pero en ese momento, no te acuerdas, pero ya después se llamaron Juventus, ok. Sí, porque te digo, el equipo que ganó ganó dinero y ganó no sé qué cosas, no sé bien. Pero ya cuando empieza la temporada, Juventus, ok. Juventus, sí. ¿Y cuánto duras jugando ahí con ellas? Con ellas, perdón. Con ellas, pues, el año pasado todavía estaba ahí en ese equipo, solo, pues ya jugaba menos, pero, pues sí, empecé a jugar como 15, como 5 años, así estuve. Seguidos, o sea, 5 años seguido ahí con ellas, oye, súper bien, ¿no? Sí, pues sí, con ellas ahí, con Aurora me llevé muy bien, con Lili ya también me empecé a llevar muy bien. Oye, y ahí en Cuamio, ¿verdad? Ahí en Cuamio, ¿había muchos equipos? No, es que Cuamio es un rancho, entonces, en Cuitzel. Ah, era el equipo de ahí. En Cuitzel, de Cuitzel. Y la liga era de Cuitzel, ok. ¿Y había muchos equipos en la liga? Ajá. Sí. Bueno, no muchos, creo que como 7, o sea, sí, no. Ok. O sea, que muchos, yo creo que estás hablando de unos 14, 15, tienes. Entonces, no, no muchos, pero yo jugué con el, el equipo era de Cuitzel, bueno, y más ranchitos, entonces, entonces, mi equipo de Cuamio no era, y hasta después se armó un equipo de Cuamio, pero yo jugaba con ellos, entonces ya no entré con mi rancho. Ok, ya no te dijeron, traidora, no quieres jugar con nosotras. No, pero sí, sí me decían como, ¿por qué no te vienes acá? Mis papás también, ¿por qué no puedes aquí? Pues es, aquí y yo. Pues sí, pero siento que le agarra uno cariño al equipo. Te llega, te terminas la prepa, terminas la prepa, igual jugando con Juventus, jugando con tu prepa, este, ¿en qué prepa estabas? Colegio de bachilleros. Colegio, claro, por supuesto, yo también soy ex-covacho. Saludos a toda la banda, covacha, ex-covacha, y los que vayan a entrar, saludos a todos los covachos. Bueno, en el estado de Michoacán es covaen, ¿verdad? Covaen. Sí, pero para los cuates, covachos. Covachos, claro, o sea, los covachos, este, yo también soy ex-covacho, pero de Apatzingán, entonces, este, terminas la prepa, y qué onda, qué decides hacer, todavía pegado en el fútbol, o sea, hay la oportunidad de que te vengas para acá, o sigues jugando allá, o qué rollo, qué sigue. Sí, pues, entro al TEC, al TEC de Moreles. Ok, entonces, te tienes que venir para acá, para estudiar. Para estudiar. Pero, ¿ibas y venías, o ya te acabas de venir? Los primeros dos semestres iba y venía, era muy pesado, pero iba y venía. Sí te creo. Sí, entonces, este, iba y venía, y luego, el primer semestre, no entré al equipo de TEC, sí me dijeron, como, entre, yo, es que no me puedo quedar a los entrenamientos, por mi celular, o sea, me tengo que regresar. O sea, ¿entrabas a qué hora? Al TEC, me tocó en la tarde, entraba a las 12, y salía a las 7, y justo los entrenamientos eran a las 7, de 6 a 8, pero podía quedarme a esa hora, pero le digo, es que, pues, ya para regresarme, o sea, regresar. O sea, agarrabas el camión allá afuera prácticamente, ¿no? Y vámonos, y igual cuando regresabas. Sí. No, pues, es que sí era pesado, ¿no? O sea, ¿qué te aventabas de camino en el camión? O sea, como una hora y media, porque así, pues, paradas. Claro, no, es que sí, está pesadito, ¿no? Está pesadito, y decides el primer semestre, no entras, ¿y luego? Ya el siguiente, decido que sí, o sea, me gusta el fútbol, entonces, te hablan de que se viene un pre-nacional, que sí puedes, que sí puedas. Las universidades. Sí, todo, se vienen muchos torneos, y te hablan de que, pues, están buenos, entonces, decido entrar, y ya, ya hablo con mi papá, me tengo que. Que quedar en morir. Ok, ¿y qué te dicen tus papás? Como que no estaban muy de acuerdo, pero al final, pues, se dieron, me dijeron, pues, está bien. Pero tú les dijiste que la razón era el fútbol, o era una combinación de, pues, mira, está cansado, ir y venir, y también quiero el fútbol. Una combinación de, está pesado ir y venir, es muy pesado, en el viaje que hago puedo llegar a la casa y en una hora hacer tarea o algo así, entonces, es muy pesado todavía llegar en la noche y hacer tarea. ¿Y qué estabas estudiando en ese momento? Sistemas. ¿Inquidenes sistemas? Todavía sigo ahí. ¿Todavía? No, pero ya, bueno, ya vas. Así ya. Ya, así, casi, ¿no? Ok. Ya, ya, ya empiezas a, ahora si te quedas en Morelia a vivir, este, empiezas a jugar en la selección del TEC y, ¿cómo te empiezas a ir ahí en la selección? Bien, me empiezo a llevar muy bien con, con el equipo, con, con Céle, no sé si, pues, con Céle González. Ok. Y, o con varios, pues, el equipo me empiezo a llevar muy bien, el maestro también súper, súper buena onda, me encajo muy bien. Fíjate que les voy a decir una cosa ahorita que lo estaba diciendo Páramo, y que estoy haciendo yo una rememoranza y metiéndole ahí a la maquinita un poquito. En los tres años que han, que, que, que tiene el programa y los, las, las cracks que han estado aquí, ah, no recuerdo que alguien me haya mencionado que haya estado en la selección del TEC o que nos hayan dicho que han compartido la cancha con alguien de la selección del TEC, o sea, nos hablan muchísimo de, obviamente, la Universidad Michoacana, nos hablan de la ENEF, nos hablan de, de incluso de, pues, las reinas cuando estaban ahí, las alzuegú, un, este, pero no, hasta ahorita, no, ahorita que caigo, no, no, nadie nos ha hablado de, de, de la selección del TEC femenil, obviamente, baronil, sí nos han hablado de la selección del TEC baronil, perdón, femenil, pero que nos hayan dicho yo pertenecía ahí, ¿no? Entonces, hasta ahorita, es la primera poni que yo recuerdo que nos toca, ¿verdad? Sí, poni, poni orgullosa. Y, ¿quiénes estaban? Porque, hablando de eso en nombres, ¿no? ¿Quiénes eran las más famosas en ese momento? Pues, la, la Capi, Cele González, estaba Gio, Gio Mendoza, Majo, Ale Cortés, Telvina, bueno, que, que jugaban bastante bien. Sí, sí, sí. Ok, entonces, y te empiezas bien ahí en los nacionales, te integras desde, digamos, primer año, ¿no? Desde el primer año. Desde el primer año me integro y nos empieza a ir bien, porque incluso jugábamos en la Múnica. Ok. Este, y para eso, un tiempo antes que yo estuve jugando, te digo, en el pueblito Puigceo y salíamos a jugar con otros pueblos, conocí a una chava que se llama Sandra, Sandra Tobar. Ok. La güera, le hice. Sí, sí, sí. Ella me vio jugar un día y se me acerca y me dice, oye, te invito a jugar con la Michoacana. Y yo, pues, para ese entonces no conocí, entonces le digo, no, es que yo voy a jugar, voy a entrar al tecno. Al tecno. No puedo. Ajá. Y dice, no, es que estoy externo, estoy lo otro. Ahí fue mi primer acercamiento. Digo, ya después me vine para acá, jugué en el tec y ya como a los seis meses al año recibo una invitación de Farfán de, va a haber un torneo, creo que era el torneo del aguacate. Ok. Te gustaría jugar con nosotros, nos han hablado de ti, esto y lo otro y ahí fue donde me integro a la Michoacana también. Ok. Empiezas a jugar con la Michoacana. Venga, esa me la vas a contar. Ahorita vas a detalle. Y nada más regálame este cinco segunditos rapidísimo para agradecerles, como en cada programa, agradecerles a nuestros patrocinadores, agradecerle a Mariscos Natán, a Cristian García Toroncia, a Vez por Eventos Deportivos, a FH5, a Jugos Tortas, a Jugos Licuados y Tortas Carrillo y, por supuesto, a Raspados, la Playita Topping. Y muchas gracias a todos por traernos, como cada ocho día, un programa más. Ya saben, aquí en Don Muni, pues todos los cracks que vienen se llevan su tarrito, como este, con su logo de Don Muni. Y en el caso de Páramo, no es la excepción. Aquí está su tarrito, con el logo de Don Muni. Y vean la foto, está moedando, ¿no? Dice que aquí le decían Rambo, ¿eh? Que le decían Rambo, está moedando, ¿no? Ay, como que, tómenla, como que no me dieron, ¿no? Entonces, este, aquí está traer su tarrito para que cuando se aviente ahí un tachela o algo, nos suba ahí en sus historias de redes sociales, ¿no? Este, oye, entonces te invitan a jugar con la Michoacana, pero obviamente torneo externo, ¿no? Torneo externo. Entonces, ¿y qué onda? ¿A que el aguacate es el primero que vas con ellos? ¿Y cómo les va? O sea, creo que no nos fue muy bien. No tengo muchos recuerdos, pero creo que no, creo que no nos fue muy bien. Pero, digo, empiezo a jugar ahí y también empiezo a jugar con el TEC. Con el TEC jugaba en los sábados en la Muni y ya con Farfán, torneo externo. Y ahí con Farfán, ¿con quién te tocó en esa época compartir cacha de las cracks, ¿verdad? Mencionadas, famosas o cracks con las que estabas. Y con Farfán, pues, pues, los que están, yo creo que ahorita todavía, la China, Pame, la otra China. Es que hay dos chinas. No hay muchas chinas, ¿no? Bueno, pero en el equipo... Pero en el equipo... Y está... Si no, bueno, mi amor, China, la esposa de Chino Guante. Que es China que... Se me olvidó su amigo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la esposa de Chino Guante? Chemi... No, pues, no. Bueno, pero China, la esposa de Chino Guante, ¿no? Está China, Andrea Torres. Está China... Se me olvidó su nombre, pero una China pelirroja. Paola Rosales, yo creo. Ok. Decía ella. Muchas chinas, o sea... Sí, bueno. ¿Con cuál China? Con Andrea. Andy Torres, con Paola Rosales, con Pamela Carrillo. Yo... Incluso yo voy a jugar con Char también. ¿Quién más? ¿Con Char? ¿Quién Char? Char, Char. Andrea se llama. Char, pero así Char. Sí, dicen Char. Ok. No, de Charmín. No. Ok. No, ella no. Char. ¿Quién más? ¿Quién más estaba ahí? Pues, muchos cracks. Muchos cracks que me tocó ahí jugar con la Michoacana. Sandra Tobar, digo, ella. Era de las cracks. No, ahorita creo que... Ok, pero... Pero muchas de las actuales, ¿no? De las que están ahora. De las que están ahora. Sí. Y todos los torreses que se han dado los jugadas con ellas. Oye, y en algún momento... Digo, porque ya estuvo aquí Andy Torres con nosotros. ¿En algún momento tocaste la puerta del profesional? No. Nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. O sea, ¿nunca te llamó la atención? Oh, ya entendí tu pregunta. Sí, sí me llamó la atención. Y me acuerdo que cuando se hizo aquí como las visorías para Morelia Femenil, me acuerdo que mis papás me trajeron los tres días. Y ese último día, pues ya le dijeron a mi papá, les vamos a marcar esto y lo otro. Y así, nunca, nunca recibí... Ok. Sí. ¿Y te fuiste a calar igual que como Conte? Como Conte, como delantera. De ahí empecé en la delantera. Porque ahí venía mi abuela. Ahorita, ahorita no nos vas a aclarar esa parte, ¿verdad? Pero fuiste a calarte entonces y hiciste las pruebas, pero no te quedaste. Pues no. No, o sea, tú los filtros los hiciste, pero no, no, no. Al final no te llamaron. Ajá, al final solo me acuerdo que sí le comentaron a mi papá, pues vamos a nosotros desmarcarnos, esto y lo otro, sí, sí, ahí queda. Y ese fue tu único intento porque estaba profesional. Sí, fue el único. Bueno, y dijiste, ya empecé a hacer las cosas como delantera. Ajá. ¿En qué momento se da el cambio de que tú estabas jugando en la Conte a, pues, aventarte a jugar de delantera? ¿O quién te mete, te empieza a meter de delantera? ¿O por qué el cambio? Pues yo creo que el cambio vino como desde Kuitsev, desde los torneos ahí que jugabas en la Conte, pero este había, por ejemplo, te digo, jugaba con Lili, ella también jugaba en la Conte y creo que ella sabía como que a lo mejor un poco más distribuía la contención y se acomodaba más con Aurora. Te digo, yo más correlona me mandaron a la punta y también ya y me, cuando no jugaba alguna u otra me bajaban a la Conte, pero cuando no, delantera. Ok. Hoy en día me queda claro que tienen la visión de que tú eres más delantera que Conte, ¿verdad? No, sí, sí, hoy en día me metes en la Conte y me pierdo. Ok, oye, yo te voy a decir, ¿por qué? Para allá vamos, ¿verdad? Entonces, hoy en día tú, 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 te identificas más o la gente te identifica más como delantera, ¿no? Eso es esa parte me queda clara. A ti, ¿qué te gusta más? ¿Jugar la Conte o jugar adelante? Jugar la delantera. ¿Sí? Desde que me empezaron a aventar para arriba y decía, ay, meter goles está bonita. Entonces, este, tengo, me llamó mucho la atención la carrera, tenía, pues, buen, buen despegue, entonces fui flaquita, volaba casi, entonces me empezó a gustar más. Te empezó a gustar más adelante. Cracks, no quiero finalizar este programa sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, aquí están apareciendo abajo, que se suscriban en YouTube y que activen su campanita. Recuerden que para que Don Muri siga activo, pues nos tienen que seguir en redes sociales y obviamente que nos tienen que compartir. Agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales, agradecerle a Maristos Natán, a Cristian Garcierto Doncia, a Vez por Eventos Deportivos, a FH5, a Jugos Licuados y Tortas Cardillo y a Raspados la Playita Topping. Muchas gracias a todos por traernos como cada ocho días un programa más. No se pierdan la segunda parte de la historia de Páramo el día miércoles 7.30pm por nuestro canal de YouTube, la primera parte de la historia de Páramo, aquí en Don Muri, ¡Futboliendo con los Cracks! ¡Nos vemos el miércoles!